Rubio a Blinken Revoque visas de simpatizante de Hamas Tras los brutales e injustificados ataques contra civiles israelíes, Hamas, el grupo terrorista respaldado por Irán, declaró un día de ira mundial y llamó a sus partidarios a que cometan actos de violencia en todo el mundo. Muchos de los que organizaron manifestaciones en apoyo a Hamas, el cual es una organización terrorista extranjera, FTO por sus siglas en inglés, designada por Estados Unidos, viven, estudian o trabajan en Estados Unidos con visas. La ley actual prohíbe la entrada a Estados Unidos de partidarios del terrorismo. El senador estadounidense Marco Rubio le envió una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, exigiendo que revise y revoque las visas de quienes han respaldado las actividades terroristas de Hamas. Estados Unidos es el país más generoso del mundo. Solo durante el año fiscal 2022 emitimos más de 6 millones de visas de no inmigrantes. Sin embargo, el privilegio de entrar o permanecer en nuestro gran país no se concede a quienes desean hacernos daño o defender a Hamas. Le insto a utilizar de inmediato la ley existente para erradicar ese odio en nuestro país. Además, presentaré legislación para proporcionar más herramientas que garanticen que los partidarios de Hamas y otras organizaciones extranjeras no se beneficien de la generosidad de nuestro país.